¿Qué es el Dr. Potosinos? Va desde la enfermera, un cirujano general, un cirujano plástico, intensivistas, internistas, vamos a mandar doctores de Zacatecas y de Aguascalientes también para que ya se preparen. ¿Para qué? Para que nuestras mamás y nuestros niños ya no se tengan que ir a Estados Unidos y que tengan allá que estar hasta una, dos, tres semanas, un mes, van a ser atendidos aquí en San Luis sin necesidad de salir de casa. Se quemó, tuve un accidente con unos cohetes allí en mi casa y desde entonces he andado batallando, pero es muy contenta porque me han atendido muy bien. Gracias a Dios he encontrado personas muy buenas hasta ahorita y yo sigo, yo pienso seguir adelante con él, mientras que pueda, que Dios me dé licencia. Ya prendas no, pero cirugía sí en Estados Unidos, allá en Galveston. Me lo pasaron hasta allá y ya ha tenido ya tres o cuatro cirugías ya. Y ahorita necesita trasplante de córnea de su ojo porque también lo perdió.